Buenos días, tengan todos ustedes, buenos días, Celaya. En primer lugar, quiero agradecer de manera muy especial a todas y todos los celayenses que hoy están aquí y a todos aquellos que con su valentía y conciencia social nos dieron su voto, nos dieron su confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Como ya lo he dicho en lo público, en lo privado, y hoy lo reitero, hagamos equipo en favor de los celayenses. Por usted y por nosotros votaron ciudadanos con la esperanza de salir adelante, de superar nuestros problemas y construir un mejor municipio, un mejor Guanajuato. Honremos la encomienda que el pueblo nos ha dado. Saludo también a la diputada Edith Moreno Valencia y al diputado Antonio Chaurán Sórzano, quienes nos acompañan con la representación del Poder Legislativo del Estado. diputados, diputados, es un gusto que estén con nosotros el día de hoy. Con la presentación del Poder Judicial, saludo al licenciado José Francisco Lara Rodríguez. Gracias por estar con nosotros, con la representación de un poder que hoy más que nunca cobre importancia por los retos que tiene por delante. El pueblo de Guanajuato necesita justicia, necesita volver a creer en el Estado de Derecho, en el Estado de Bienestar. El Teniente Coronel de Caballería, Ramón Carrillo Huerta, en representación del General Brigadier Diplomado del Estado Mayor Laureano Carrillo Rodríguez y representante personal del Comandante de la Diecisava Zona Militar, le agradezco mucho que esté aquí el día de hoy y le agradezco a nombre del pueblo de Celaya por el trabajo que hoy realiza para la recuperación de la paz en nuestra comunidad. Sabemos que la labor que hoy tienen no es tarea sencilla. Por nuestra parte, tengan la certeza, tengan la certeza de que sabemos trabajar en equipo y haremos todo lo que esté en nuestras manos para dar el resultado que la ciudadanía demanda. Celaya sabe que contamos con su apoyo y las Fuerzas Armadas cuentan con el nuestro. Muchas gracias. Saludo con gusto a la senadora de la República, que anda por ahí, Malú Micher, así como a la diputada federal, Lucero Higareda. Del mismo modo que agradezco la presencia de la delegada de los programas del bienestar en Guanajuato, la exdiputada Alma Alcaraz. Saludo con mucho gusto a los integrantes del Honorable Ayuntamiento 2024-2027, Síndica, síndico, regidoras y regidores. Los felicito por la gran oportunidad que tenemos hoy de servir a la ciudadanía celayense, de las comunidades y colonias, porque la gente votó por nosotros con una sola idea, tener un gobierno digno y confiable a la altura de los retos y las necesidades de Celaya. Sí, por un gobierno que los haga sentir orgullosos, más allá de cualquier posición política o ideológica. en nuestras manos está estar a la altura de las circunstancias. Agradezco también la presencia de mi familia, quienes me dan fuerza para seguir adelante. a mi esposa Laura. Que desde hace ya mucho tiempo ha trabajado en la comunidad cultural de nuestro municipio, contando cuentos, contando historias, dando talleres, preparando niñas, niños y docentes. Laura, hoy te quiero pedir un favor muy especial. Ayúdame a narrar la historia de estos tres años, porque quien narra también lo vive. Gracias por tu apoyo. Agradezco a mi madre Mari, 94 años tiene. A mis hijos, Violeta, Miguel, Alejandro, a mis nietos, Luciano y Sofía, a quienes les doy las gracias por su apoyo, por impulsarme siempre en todo lo que he emprendido, por compartir juntos. Familia, gracias por esos momentos, por esas pláticas, gracias por coincidir. Celayenses, el proyecto que hoy inicia es el proyecto de la esperanza, de la honestidad que hará que Celaya se transforme. Nuestro compromiso es hacer de Celaya una ciudad de paz y prosperidad a través de un gobierno honesto, austero y cercano a la gente. Los que hoy estamos aquí estamos llamados a liderar. Es tiempo de combatir los privilegios y la corrupción. Es tiempo de dar a un Celaya más justo para los que aquí vivimos. A cada uno de los aquí presentes ciudadanos de Celaya, les digo, ustedes son la verdadera fuerza de este proyecto, porque sólo el pueblo organizado puede salvar al pueblo, por lo que nuestra misión es empoderar a los celayenses para construir juntos un futuro mejor. El aplauso es para ustedes, celayenses de bien. Hoy iniciamos una nueva etapa en nuestra historia, en la historia de Celaya. lucharemos por terminar con la injusticia y la corrupción para garantizar un gobierno que defienda a la ciudadanía, un gobierno que esté del lado del pueblo y que vea por su bienestar. al equipo de trabajo de la administración 2024-2027, a cada uno de los directores que hoy llegan con nosotros y a cada uno de los funcionarios que ya trabajan en la administración, les digo fuerte y les digo claro, en este gobierno los principios más importantes son no mentir, no robar y no traicionar. A quienes ya trabajan en la administración, también les digo, no tengan miedo, el trabajo honesto y bien hecho será reconocido. Sé que los retos que hoy tenemos no son fáciles y por eso les pido estar unidos, confiar en este proyecto y trabajar muy duro para lograr salir adelante y que no se les olvide, el pueblo es primero. Para nadie es un secreto que hoy tenemos por delante cuatro grandes retos. El primero, devolverle la confianza a la ciudadanía que vuelva a confiar en su gobierno, un gobierno honesto y cercano, que no se olvide de la gente y que gobierne para todos, no para unos cuantos. Segundo, tenemos que transformar a Celaya y a su gente, lograr que todos participemos en la construcción del Celaya que queremos, porque Celaya se transforma con esperanza y con la ciudadanía en su conjunto. El cambio no es sólo tarea del gobierno. Yo vengo de las aulas, de estar cerca de los jóvenes, de quienes he aprendido el verdadero sentido de pensar en el mañana, en lo que viene y de prepararse para construir lo que se quiere. eso es esperanza, lo que vemos en la mirada de cada niño, de cada joven, de cada mujer y hombre, que mira hacia el futuro con el anhelo de vivir mejor. Hoy es momento de la gente, de los ciudadanos, sólo nosotros podemos transformar Celaya y sólo estando unidos seremos capaces de vencer cualquier adversidad. Que nadie, ni nadie, ni nada nos arrebate la esperanza. Tercero, dar vida a un proyecto basado en la escucha permanente de lo que la gente quiere y necesita, un gobierno que pone en el centro de sus acciones. Mis años como maestro me han hecho sensible a la escucha de sectores y diferentes grupos, pero sobre todo me ha enseñado que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. Es tiempo de hacer equipo por Celaya. Cuarto, lograr la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos. Y para ello vamos a colaborar en forma respetuosa, franca y abierta, tanto con el gobierno del Estado como con el gobierno federal. Desde aquí hoy enviamos el mensaje de la gente de Celaya que es muy claro, no más división. Gobernadora Libia Denise García Muñoz Ledo. Estamos hoy aquí juntos para construir. En Celaya hoy con esperanza creemos en el nuevo comienzo. Gobernadora, apóyenos. si los retos no son sencillos, pero aquí estamos dispuestos a trabajar todos los días. Amigas, amigos, ciudadanas, ciudadanos, ustedes ustedes saben que este proyecto no ha sido fácil, que es fruto del trabajo de muchos, de gente que incluso ha dado la vida por Celaya y su gente. Nuestra compañera Gisela es ejemplo de ello, del valor, de la decisión y la convicción de que necesitamos cambiar. desde aquí le decimos Gisela, tus sueños, tus anhelos, tus esperanzas, me comprometo a ser los míos, a llevarlos a cabo. la historia te hará justicia, para ti un caluroso aplauso. Gracias. Esta es mi tierra, aquí está mi gente y juntos vamos a dar lo mejor de nosotros por las familias de Celaya. Para ello hemos diseñado un plan basado en cinco bloques. Uno, estrategia metropolitana que engloba los temas de agua, transporte público, servicios municipales, atracción de inversiones, medio ambiente, turismo y desarrollo social, desarrollo rural. Para potenciar el crecimiento de Celaya, el Celaya que todos queremos ver. Dos, movilidad. Comprende el plan integral de movilidad urbana sustentable, mejores calles, control de gases contaminantes, cultura y seguridad vial, educación vial y todo lo que se requiere para un mejor transporte público. Tres, cultura, salud, deporte y educación. Vamos a fortalecer la educación. Nadie se tiene que quedar sin estudiar. El deporte será como la base de la sociedad. Tendremos talleres culturales al alcance de todos y todas y garantizaremos el acceso a la salud. Cuatro, participación ciudadana. Gobierno del pueblo, un gobierno de puertas abiertas. La gente tiene que participar en las decisiones del gobierno. Trabajaremos en función de lo que la gente necesita, por el interés de todos y no de unos cuantos. Cinco, paz y justicia social, con el que trabajaremos para cambiar nuestra realidad desde la raíz. Es tiempo de la inclusión social. Este es un gobierno que sabrá estar a la altura de lo que exige la transformación de México y de Guanajuato, porque la transformación tiene que ser permanente, ni un paso atrás. Hoy toca escribir una nueva historia, la historia del Celaya que todos queremos. La historia de la esperanza reflejada en cada rostro, en cada persona, la esperanza del emprendedor, del trabajador, del empresario, del ama de casa, la esperanza, la esperanza del estudiante que está forjando su futuro, de la gente que se dedica al comercio, de la gente del campo, la esperanza de nuestros adultos mayores, de la gente que trabaja en Celaya todos los días, la esperanza de un mejor presente y mejor futuro, la esperanza de recuperar lo que es nuestro. El orgullo de decir ¡Soy celayense! ¡Viva Celaya! ¡Muchas gracias!